Nos acompaña el Dr. John Lu, médico oncólogo, y vamos a hablar del cáncer de cuello y cabeza. Es una campaña que se está realizando precisamente de Make Sense. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer venir acá a hablar sobre la campaña. La campaña se llama Make Sense. ¿Qué es la campaña Make Sense? Es una campaña iniciada por la Sociedad Europea de Cabeza y Cuello. Tiene la finalidad de concientizar a la población sobre esta enfermedad que realmente es muy desconocida por la población. Así es. Resulta un poco desconocida porque estamos muy acostumbrados a escuchar del cáncer de próstata, del cáncer de piel, del cáncer del mama, pero estos no son muy comunes. ¿Qué es realmente el cáncer de cabeza y de cuello? El cáncer de cabeza y cuello es el cáncer que se origina principalmente en la mucosa que recubre. Todo lo que es la cavidad oral, los labios, la garganta, la nariz, prácticamente todos los tumores que exceptuando lo que es los ojos y el cerebro, todo lo que se origina en la cabeza y cuello, es un tumor que la mayoría de veces se origina del epiterio escamoso. ¿Cómo así? El epiterio que recubre la mucosa, la humedad de lo que es la boca y la garganta. Ok. ¿Cuánta gente ha padecido, o menos que usted, obviamente, con el especialista de esto, de cáncer de cuello y cabeza? Sí. Por eso esto quería resaltar que realmente este tumor no es tan infrecuente como la gente piensa. Este es el, a nivel mundial, es la quinta causa de cáncer más frecuente. La segunda estadística, alrededor de 650 pacientes, 650 mil pacientes son diagnosticados anualmente y es responsable de más de 300 mil muertes al año. Wow. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que más sobresalen de este tipo de cáncer? Es como el, ese tumor puede abarcar diferentes áreas, va a depender en el sitio donde se originó el tumor. Por ejemplo, si el tumor se origina en la boca, puede ser una formación de una llaga, una placa de color blanco, rojo, que no desaparezca por más de tres semanas. Por ejemplo, también si el tumor se origina en la garganta, la persona puede tener problemas para hablar, ronquera, dolor para tragar. ¿Y tos? También esto puede ocasionar tos y también usualmente esto, si el tumor se disemina al cuello, a los ganglios, puede empezar a crecer un bulto en el cuello. Yo conocí a una chica que tenía 22, 23 años y tenía cáncer en la garganta y me parecía impresionante porque yo lo relacionaba a ciertos vicios como por ejemplo el cigarrillo y otras cosas. ¿Podrías mencionarme qué cosas debemos evitar para poder entonces ser menos vulnerables a esta enfermedad? Claro, los principales factores de riesgo para esta enfermedad principalmente es el cigarrillo. Toda la forma del tabaquismo, el cigarrillo, el tabaco y también otra causa, un factor de riesgo frecuente es el licor. Y cuando la persona comina en estos dos factores de riesgo se potencia más. Se potencia. La persona que fuma y bebe a la vez son los que tienen mayor riesgo. ¿Son los que más expuestos? En los últimos años también esto se ha estado incrementando como un factor de riesgo la infección del biopapiloma humano, principalmente para la persona que practica el sexo oral. Es silencioso esto entonces. Tanto para hombres como para mujeres porque siempre se habla del virus del papiloma humano en las mujeres, en las mujeres, en las mujeres y en los hombres es asintomático. Y se da como por light, ¿no? Así es. ¿Cuál es el tratamiento para este cáncer específicamente? El tratamiento va a depender mucho en qué etapa clínica nosotros detectamos y por eso es que una de las iniciativas de esta campaña es de concientizar a la población para detectarla en la etapa temprana. Si se detecta en una etapa temprana, el tratamiento obviamente es mucho menos abrasivo o drástico. Si nosotros logramos detectar este tumor en la etapa temprana, se le puede ofrecer una cirugía en donde se reseca completamente el tumor. Y después de la cirugía, dependiendo de la característica, puedes agregarle un tratamiento adicional ya sea con radioterapia o con quimioterapia. Aparte de ir responsablemente a visitar a mi médico y hacerme mis chequeos, ¿hay algún tipo de examen que sea de autoexploración como lo hay con el cáncer de mama con este tipo de cáncer? Bueno, uno de los logos o lemas de la campaña es uno por tres. Principalmente si la persona tiene uno de los síntomas o signos que he mencionado. Si tiene una llaga en la boca, un dolor de garganta que no se mejora, una ronquera, la nariz tapada, dolor en el oído. Cualquiera de estos signos o en un bulto en el cuello, cualquiera de estos signos que dure más de tres semanas, esa persona debe ir a una evaluación especializada para entonces poder lograr detectar tempranamente esta enfermedad. ¿Qué examen yo me hago? ¿De repente me puede hacer un examen de sangre que me pueda determinar eso o no hay un examen de sangre que te pueda determinar eso? Para esto si no existe un examen de sangre, lo que se recomienda es que si tienen alguno de estos síntomas o acuda al especialista que en este caso preferiblemente sea un otorrino para que pueda visualizar directamente la lesión. Y eso también le permite a ellos tomar una biopsia y enviar esa muestra al patólogo para que defina si realmente esto es una lesión maligna o no. Una pregunta, muchas personas que nos pueden estar viendo en televisión también puede que se asusten porque están resfriadas o porque... Yo me acabo de asustar. Porque tienen un resfriado común, o sea, ¿cómo podemos diferenciar simplemente yendo al médico o esto igual si vamos al médico y tenemos un resfriado y se nos diagnostica que es un resfriado, tomamos los dos medicamentos y de repente esto no desaparece, también entonces podríamos hacer lo mismo e ir a un otorrino. Claro, por eso que nosotros establecíamos las tres semanas, porque usualmente un resfriado se resuelve antes de las dos semanas, entonces si los síntomas persisten por más de tres semanas ya es como un signo de alerta para que la persona tiene que ir al médico a chequearse de esto. Claro que sí. Obviamente cuando usted va al médico, usted tiene que ir al... o sea, usted va primero al otorrino y después va a un médico oncólogo. Bueno, eso ya, esto sí, el otorrino diagnostica el cáncer... Él lo tiene que referir a un... Él tiene que referirlo a un especialista. O sea, uno puede ir directo a donde el oncólogo. Preferiblemente por la necesidad de la biopsia, yo recomendaría a la persona que ocuda a alguien que pueda hacer la biopsia, que en este caso sería el otorrino. El especialista en este caso, el otorrino. Doctor, es muy común decir que somos lo que comemos y siempre ahora que está mucho esta onda del fitness y la buena alimentación, siempre hay listas de alimentos que te dicen esto ayuda a prevenir el cáncer. ¿Existe realmente algún tipo de estilo de alimentación sano para evitar esta enfermedad o esto... Obviamente la alimentación es importante, pero esto realmente es un factor de... ¿Influye al 100%? Para este tipo de tumores específicamente, los tipos de alimentación sí no se ha encontrado que esté asociado a este tipo de enfermedad. Está más asociado con el tema del tabaquismo y el alcoholismo. Exacto. ¿Tiene cura? Igual, pienso que un estilo de vida saludable es importante para toda la persona, no solamente para este tipo de cáncer, sino para otros tipos de cáncer sí son factores de riesgo. ¿Y esto tiene cura a esta enfermedad? Si nosotros logramos detectar en la etapa temprana de esta enfermedad, más del 80 o 90% de los pacientes se puede curar. Lastimosamente, si nosotros no detectamos esto a tiempo, la persona sí, más de la mitad de la persona fallece antes de los 5 años. ¡Wow! ¡Wow! Es súper delicado. ¿Cómo se maneja entonces? Por último, me gustaría preguntarle la campaña Make Sense. ¿Dónde están ustedes influenciando a las personas con esta campaña? Bueno, específicamente esta campaña se ha surgido, ir a los medios de comunicación, exhortar campaña, hemos estado realizando varias publicaciones y exhortando a la población que tome conciencia de esta enfermedad. La campaña 1x3. Uno de los síntomas, por más de 3 semanas, acudir al médico. ¿Cuántos casos hay en Panamá, doctor? Según la estadística panameña, alrededor de 200 casos se detecta al año y más de 120 muertes por esta enfermedad. ¡Ah! Muy delicado, hay que tomar conciencia. Por encima, o sea, casi... No es uno de los tumores más frecuentes de nuestro país, pero sí está dentro de los 10 primeros. 200 casos, 120 muertes, saque la cuenta. Así es, y es inesperado, como todo. Hay que hacerse el chequeo, como siempre decimos, y crear conciencia. Muchas gracias por estar con nosotros, definitivamente, y que Make Sense está haciendo su trabajo. Permítanos entonces la información de contacto. Bueno, yo atiendo en el Instituto Oncológico Nacional y también hago mi práctica privada en el Hospital San Fernando. Así es, y tenemos aquí, arroba Make Sense MP, ¿verdad? Eso es, redes sociales, un poco es Instagram, Twitter, los buscamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.